Música El viernes 14 de agosto se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior la inauguración del proyecto de extensión y vinculación comunitaria La Batalla Cultural, que se enmarca como un proyecto de fortalecimiento cultural entre el área de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, la Escuela Municipal de Bellas Artes, EMBA, de Quilmes, y la Escuela de Arte República de Italia, de Florencio Varela. El proyecto surgió por una necesidad que teníamos las tres instituciones de poder pensar algunas temáticas que a veces descuidamos en el campo del arte y la cultura. Una de ellas es la cuestión de la performance, que es un tema que en la currícula de las escuelas no está muy presente y que nosotros en la universidad muchas veces utilizamos como un recurso para hacer actividades en el predio de la universidad. Entonces esta primera etapa o primer ciclo de talleres se relacionan con la temática de la performance, que van desde los ritos, pensar el aula como un espacio performático, y se pueden cursar los talleres, si bien están dirigidos en primer término a alumnos y graduados de las escuelas de arte, también, por supuesto, a través de ellos a los artistas locales, pero son como todas las actividades de la universidad abiertas a la comunidad. Nosotros tenemos profesorados con habilitación nacional, y esos chicos que están estudiando van a participar en las jornadas del 14 y las jornadas de octubre con distintas muestras de música que se van a producir. También nuestros estudiantes, algunos van a asistir a las jornadas, por supuesto, y van a tomar y ser parte de los talleres. Porque lo que estamos buscando es integrarnos a la comunidad educativa varelense, formar parte, ser reconocidos en ella. Somos una de las pocas escuelas terciarias, en definitiva son dos, que existen en el distrito, y esta vinculación con la universidad nos da amplias posibilidades de empezar a crecer desde otro lugar. Los talleres son talleres que duran dos encuentros cada uno, empiezan el martes de la próxima semana y terminan en un mes. Los talleres son los talleristas, son artistas performanceros, o sea, personas que además de ejercer su rol de docente y su rol de gestor y su rol de artista, generan en su producción performance, digamos, y hacen investigación en performance. Los talleres se realizarán en las instalaciones de la UNAJ hasta el 14 de septiembre, siendo los mismos gratuitos y abiertos a la comunidad en general. La inscripción se puede realizar en batallacultural.unaj.gmail.com o al teléfono 5093-0261.